Bueno, querida Sandra, buenas noches a todos. Donar órganos es una de las muestras de amor más nobles que puedan existir. No solo se dona un órgano, sino también el don de la vida. Es por eso que el señor Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, doctor Carlos Simón y el señor Director Ejecutivo de ECODAIC, Ente Coordinador de Avalación e Implante de Córdoba, doctor Horacio Bazán, efectuarán un reconocimiento a la querida señora Sandra Mianovic por el compromiso y la actitud asumidos en la difusión de la campaña de donación de órganos y tejidos, campaña que lleva adelante con su ejemplo. ¡Aplausos! En realidad estábamos buscando algo que represente el tamaño del corazón de Sandra y no encontrábamos de regalo, así que le vamos a dar esto. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, muy buenas, muy buenas, muy buenas, gracias, muchísimas gracias. Más que me desatener todo. Yo quiero decir que creo que están las mellizas acá, creo que las invitamos al menos, ¿vinieron las chicas? Bueno, voy a pedir un aplauso para las mellizas y el video que están acá esta noche. Y que están todos haciendo la noche nueva para promover el premio de la educación de la vida. Saludos a las chicas y a los papis. Un beso grande, gracias por venir a compartir el espectáculo. Y para mí es un orgullo, es un honor, un privilegio. Vivo todo esto como un milagro. Y los voy a dejar viendo un video que me parece que es bastante ilustrativo. En la Argentina hay más de 7.100 personas que están esperando un órgano. Y depende de nosotros hablarlo, pensarlo, informarnos, para saber de qué se trata. Porque bueno, no es un tema que a uno le haga tan feliz hablar de la muerte. Pero si estamos atentos, podemos ayudar un montón. Los dejo con un video. ¡Papá! ¡Aplausos! 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 ¿Qué es lo que te gusta? Soy un dono Soy un dono ¿Qué es lo que te gusta? Yo soy Donate, soy Donate, soy Donate. Soy Donate, soy Donate. Soy Donate, soy Donate, soy Donate. Gracias.